Chica, tremendo bailazo en el club más nuevo y elegante de Modesto, Santo Cielo, viernes 8 de noviembre, para gozar y bailar con Rocío y su sonora, pa' mover tu cucu, Rocío y su sonora, además arremangando machín, Bonda S7, Bonda S7, Venga a gozar los viernes 8 de noviembre, en el Santo Cielo de Modesto, consigue tus boletos en usalafavorita.com, te esperamos en el 917, calle J y Modesto, para reservaciones llama al 209-301-0416, es el Santo Cielo, más impresionante cada fin de semana.